Esa noche lo dice la famosa, la famosa Litsi Así que tapas y caballeros, vamos a continuar rápidamente con más música Hoy para seguir saludando a toda mi gente hermosa que pues hoy nos acompaña Así que tapas y caballeros, vamos a continuar esa noche Para que lo goce, nada más y nada menos Esa noche, todas las estrellas del éxito Cristian Espinosa ¡Lego Dice! ¡A esa para mi carnal! ¡Loco Barrera! ¡Todas las estrellas del éxito! ¡Reyes del maldito imperio! ¡Sola bonito! ¡Cumbia! ¡Loco Barrera! ¡Esa noche! ¡Venga dices! ¡Todas las estrellas del éxito! ¡Venga dices! ¡Sola del regreso! ¡Y Arturo! ¡Para la pequeña Lili! ¡El príncipe! ¡Báilale sabroso! ¡Esa noche! ¡Sola del sueño y la firma! ¡Muchas gracias! El único original DJ Heavy ¡Cómo dice! ¡Esta negría necesita! ¡Dice para Abraham Bodilla! ¡Cualquier reverencia! ¡Su dedo re-latido! ¡Depártate en sus ahijadas! ¡Sos lideras de corazón! ¡Échale vela! ¡Échale sabor! ¡Es que no te dejo de pensar! ¡Vamos dicho! ¡Poco a poco el corazón! Venga para toda la familia Monacicla, la familia Rojas, ahí está para Luisa Calixto, ahí está para Benjamín Rojas, la gente de Coyolita la Bella, esa noche, dice, venga para el Mickey, todos los inquietos del sabor, esa noche. Carlos Ortega, el difamado Sol Rack, cero por cero, cero, estrellotas del éxito, aquí donde quieran, siempre van primero, los reyes y reinas del maldito imperio, la banda del antaño, que suene verrol, hoy con Cristian Espinoza, Cristian Espinoza. Venga para el Sol Rack, ese príncipe, Judy Casillo, Muñeca Perea, Nena Ortiz, a esa pala inquieta, Yaritza, es Alicia Estrada. Venga para Princesa María, ese Marquitos, ese loco Barrera, mi carnal, esa noche, todos los que faltaron, todas las estrellas del éxito, reyes y reinas del maldito imperio. En su noche, en su noche, en la famosa Litsi, puras y cerellotas, el éxito, esa noche, dice, Cristian Espinoza. Soda bonito, soda con sabor, dice, una vez más, sonido las, son la banda, la banda de Los Ángeles, California, toda la familia del Rosario, esa noche, como dice, venga para Jenny Veres. Toda la familia por Acicla, las familias rojas, esa noche ya presentes. Venga para el Sol Rack, ese loco Barrera, mi cariño, suerte, de la familia, el sol, suerte, de la familia, el sol, suerte, de la familia, el sol. Siempre con Cristian Espinosa Cristian Espinosa Hubo unos ingresos del sabor